Bonjour, hola a todos y bienvenidos en una nueva lección de francés con Steph. La lección de hoy va a ser muy interesante porque vamos a conocer los secretos del acento circunflejo en francés. Vamos a ir al punto directo. Déjenme compartir mi pantalla. El acento circunflejo. Los secretos del acento circunflejo en francés. Los secretos del acento circunflejo en francés. ¿Están listos? Y yo, sí, listísimo. Antes de empezar, les recuerdo que tengo varios videos disponibles en mi canal. Tengo ya como más de 40 videos. O sea, ahí, por ejemplo, pueden aprender a pronunciar con el principito. Frases o palabras típicas que piensan un extranjero que es francés o que usan los franceses. Y al final son palabras que no utilizan. Les recomiendo mucho este video. Arriba a la derecha. Otro video aquí como mejora tu pronunciación en francés. Los 15 errores más comunes. Les recomiendo mucho. Y varios videos que hice con mi alumna Melanie. Si quieren aprender francés desde Sejo. Les dejo investigar en mi canal. Y ya vamos a empezar. Entonces, el acento circunflejo. Dividí esa lección en dos partes. La primera, ¿a qué sirve? Para no ponerle demasiado complicado, puse dos funciones principales. ¿Vale? Y la segunda parte, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Ahora, ¿a qué sirve? Vamos a leer. Primera función. Indicación de la muismo de una letra. ¿Qué es que es eso? Pues si de hecho lee un francés, eso tampoco va a entender. Haciendo esta lección yo descubrí esta palabra. La muismo. Me gustó mucho. Es una palabra muy bonita. Ahora, la muismo viene de una palabra latín, me imagino, quizá griego. Pero bueno, ahí podemos reconocer la palabra mué, que es como mudo. Es la muismo. ¿Qué es que sé? Es como la desaparición de un sonido, de una sílaba, de un fonet, de un fonema. En este caso, de una letra. Letra. Entonces, ¿a qué sirve el acento circunflejo? O sea, pues esa palabra muismo la pueden olvidar o si quieren como así verse súper como fuerte frente a su profesor de francés, la pueden sacar. Pero si no, lo que tienen que entender ahí es que el acento circunflejo sirvió porque antes en las palabras había una letra que con el tiempo, pues ya no se pronunciaba. Entonces, pues en la ortografía dijimos, pues vamos a quitarla. Pero para acordarnos que había una letra, pues vamos a poner un acento circunflejo. Y por la mayoría de esos casos, esa letra que pues desapareció en el antiguo francés era la letra S. ¿Ok? De hecho, aquí abajo les puse muchas palabras francesas con el acento circunflejo. Por ejemplo, anópital. Pues esa palabra antes significa que se escribía hospital. Quitan la... Y de hecho ya se parece más a la palabra español. Hospital, hospital. Es un tip que les puede servir a veces si ven una palabra con un acento circunflejo y no la entienden, intentan poner una S después y quizás se parece más a una palabra que conocen. Por ejemplo, esa vamos a ponerlo chaste o a lo mejor no saben qué es un chateau. Pero si ponen la S ya se parece más a la palabra español que sería castillo. Un chateau, antes se escribía chasto. Un chateau. Castillo. Un fete. ¿Qué es un fete? Pues ponenle la S, fest. Pues ya se parece más a fiesta. Un fete es una fiesta. Antes había una S y desapareció. Un cot. ¿Qué es que es un cot? Pues vamos a ponerlo a ese cost. Ya se parece a la palabra español como costa. Una costa. Lo même o la même. Pues ponenle una S. Tenemos mes. Podría parecer a la palabra español mismo o misma. Así. Mismo o misma. Lo même. La même. De pat. ¿Qué es que es de pat? Moi, j'adore les pat. Je mange des pat tous les jours. Ponenle una S. Pat. 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 No son las empanadas de Hidalgo por los que viven en México. No. Son las pastas. Obviamente. Las pastas italianas. Espagueti. Ay. Qué magnífico acento italiano. Terrible. Terrible. Todos los italianos me van a odiar. Unil. Pues isl. ¿Qué es que se? Isla. Una isla. Unil es una isla. Un foré. Pues aquí, si no saben esta palabra, pero a lo mejor saben inglés, pues se parece a la palabra inglesa, ¿no? Forest. Y me imagino que la palabra inglesa a lo mejor viene del francés, del antiguo francés. Donc, una foré. Forest. Una bête. ¿Qué es que es? Una bête. Ponele la S. Beste. Se parece más a bestia. Bestia. Un batón. Un bastón. Un vêtement. Vestement. Vestimiento. Un vêtement. ¿Qué es que es un vêtement? Pues es la ropa. Una ropa. Una parenda. Ok. Puede ser un t-shirt, un pantalon, une robe, une jupe, lo que sea, ¿no? Cualquier ropa. Pero pues igual, ¿no? Si la ponemos la S, se parece más a la palabra española. Le goût. Gusto. ¿D'accord? Donc, le goût es el gusto en español. Un fantôme sería fantasma. Bueno, fantôme. Antes se decía. Ahora es en español fantasma. La peixe. Eso es menos evidente. Peixe. Pesca. La pesca. ¿Ok? La peixe es la pesca. Entonces, ¿ven que este tip les puede ayudar a veces a entender palabras que a lo mejor no ubicaban en un texto? O al revés. O sea, como les ayuda a recordarse que esa palabra me recuerda a la española. Si había una, como una S antes, este sí había que ponerle, había que ponerle, había que ponerle l'accent circunflexe, el sombrerito, el chapó, ¿no? Être, pues estar, ser o estar, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso era la primera función, la función principal del acento circunflexe. Hay otras veces que también la letra que desapareció, creo que era una A, por ejemplo, creo que en la palabra large, creo que antes se decía large, había dos A, una cosa así como la edad. Pero por la mayoría de los casos, se trataba de una S, ¿ok? Pero bueno, no es la única función y no funciona para todas las palabras, ¿ok? La segunda función, diferenciear los homófonos. ¡Uh! Van a aprender muchos, muchas otras como palabras ahí técnicas, así ya van a saber qué es un homófono, la muismo. No, nunca un homófono, pues homo es como, pues igual y fon es como el sonido, ¿no? Entonces son palabras que se escuchan igual, pero tienen sentidos diferentes. Por eso le ponemos un acento circunflejo para diferenciar la una de la otra. Por ejemplo, si tenemos un boate, una caja, y el boate, como coje hacen, cuando tienen una pierna ahí como que lesionada, lastimada, pues no pueden caminar normal. Pues creo que en español se dice cojear, espero no me equivoco. Pues ahí como ese pobrecito, pero, entonces se pronuncia igual, pero, pues para diferenciar las dos, vamos a ponerle en la caja un acento circunflejo en la i. Un boate, y el boate, es la misma pronunciación. Les puse otros ejemplos. Entonces, le colon, que sería, no, que sea parte del intestino, le colon, con acento circunflejo. Un colon, el conquistador, ¿ok? Le colon, un colon, la misma pronunciación, pero con acento circunflejo. Le jean, le jean. Entendí que en algunas regiones, esa palabra, algunos la pronuncian diferente, como un pelo casi igual. Entonces, yo la pronuncio igual. Le jean, le jean. Le jean, ¿qué es lo que es el ayuno? De hecho, ahí viene la palabra dejeuner, desayunar, que es como cortan el ayuno. También en español, ¿no? Desayunar. Por eso a mí me gusta desayunar más tarde, porque si desayunas muy temprano, pues casi no ayunaste. Entonces, para mí, pues para desayunar hay que hacer un ayuno bastante grande antes. Entonces, le jean, ayunar. Y le jean, el joven. Entonces, el del ayuno lleva acento circunflejo y el otro no. Entonces, el ayuno y el joven. Muro. Es un muro. Pues aquí en América Latina, que consumimos bastante aguacate. Les puse esa imagen. Alors, mur, como de maduro. O madura. Y un mur, como el muro. Entonces, si, por ejemplo, la boca no es pa' mur. Y si, la boca es mure. Y si, la boca es trop mure. Demasiado maduro este. Creo. Bueno, ya listo para hacer el guacamole. Entonces, la misma cosa, la misma prononciación, pero la escritura, la ortografía es diferente. Muro, un muro. Y con el u, como el u, como el u francés. Pero es la misma prononciación. Sur como seguro. Y sur como sobre. Por ejemplo, il est sur de lui. Él está seguro de sí mismo. Il est sur de lui. Aquí diría, il est sur de lui. Él está sobre la cama. Pues me doy cuenta que, de hecho, escribiéndolo, esas dos frases suelen casi igual, pero totalmente sentido diferente. Bueno, o sea, sentido totalmente diferente. Estoy hablando franio. O sea, ya no tiene sentido lo que digo. Il est sur de lui. Como él está seguro de él mismo. Il est sur de lui. Él está sobre la cama. Il est sur de lui. Il est sur de lui. Tratan de decirlo eso diez veces seguidos. Il est sur de lui. 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 Par de francés nivel C8. ¿Cómo se prononce? Buena question. ¿Cómo se prononce? Alors, A, E, I, O, U. Les puse el acento circunflejo. Que, de hecho, se puede escribir en todas esas letras. Y, la verdad, la pronunciación. No se preocupen tanto. Como, digamos que, por ejemplo, para la I, la O y la U, no va a cambiar la pronunciación. La A, casi no. Después les digo, algunos franceses a veces cambian, pero casi no. Donde tiene mayor influencia es sobre la letra E. Les voy a explicar justo después. Aquí les puse palabras con cada letra. Pues aquí decimos un lash. ¿Qué es que se llama? Un lash. Un lash es un... Ay, ¿cómo se dice en español? Un lash es un... Un cobarde. Un cobarde. Un lash es un cobarde. Un rêve es un sueño. S'il te plait, por favor. Les impôts, los impuestos. Oud, agosto. ¿Ves? Ahí está en la A, en la E, en la I, en la O y en la U. Vamos a ver el caso específico de la E, que dijimos que ahí sí comía la pronunciación. Cuando ven un acento circunflejo en la E, ya no se va a pronunciar E, se va a pronunciar E. Que no es como la E español. La E español está como cerrada. ¿Ven cómo sonrido? E. Ahí no es una E. Mi boca está más abierta. E. Pueden pronunciar la E español y después la E. Por ejemplo, en la palabra un rêve. ¿Ven? Mi boca se abre. Un rêve. Un fête. Un fenêtre. Il est bête. Un sueño, una fiesta, una ventana. Él es bestia, ¿no? Que es una fiesta, es más bien, es estúpido. Il est bête. Es un idiota. Il est bête. De hecho, aquí, fíjense, fenêtre. La primera E, pues se pronuncia E, F. Y después E, fenêtre. Un rêve. Un fête. Un fenêtre. Il est bête. Ese sonido de E abierto, E, se escribe así en lenguaje fonético internacional, ¿vale? Si igual quieren buscarlo, pues buscan en internet E, E abierto en francés. Y ya les van a aparecer muchos sonidos así. De hecho, con el acento grave, también el acento grave, pues se pronuncia igual que la E con acento circunflex. Por ejemplo, un mer, una madre. También es este sonido. Pero bueno, debería ser una lección entera sobre todos los tipos de acento. Un día que estaré animado. Pero, pues, mis videos tienen 40 vistas. Entonces, pues ya, la verdad, no me animo mucho. Ah, y antes que se me olvida, vamos a ver el caso específico de Pat. Algunos franceses, en algunas regiones, sí hacen una diferencia con la A, con acento circunflejo. Pero, muchos franceses, como yo, ni hacen la diferencia. Yo, como maestro, con 10 años de experiencia, ya puedo detectar. Pero si preguntas a muchos franceses, ni van a hacer la diferencia. Pero ahí les puse el ejemplo de Pat. De Pat. Ven que yo lo digo lo mismo, ¿no? Un pat, le pat. Pero algunos franceses van a decir un pat. Y otros van a decir, le pat. Le pat. Ven como que la, con el acento circunflejo, la ponen más larga a la vocal. Como más intenso, también. Le pat. Como ahí, como si fueran de la burguesía francesa. O le pat, que es que sea, la pasta. Que sea, también la masa pizza, la masa crepas, la pata crepe, la pata pizza. Pero, pues, ahí era por si. No, es que yo aprendí que se pronuncia diferente. Pues, ahí, para mí, si les doy un consejo, na. O sea, se pronuncia igual. Pat. Como una A normal. No se vayan a preocupar. Ok. Vale. Un pat de pat. Pat a crepe. Un pat. Pat a crepe. O sea, si quieren. ¿Qué pasó? Pues, ¿ya terminamos? ¿O qué? Ah, pues, sí. Entonces, ya van a aparecer mis videos. Los que les recomiendo mucho ahí. Como denme click y suscríbanse a mi canal. Espero que les gustó el video. Si les gustó, pónganme un comentario. Y no olvidan visitar mi Instagram. Francesc-con-stef. Allez, bonne journée. Bon courage. Et à tous. Adiós. Adiós. Adiós.